Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va esa vida? Bueno, por aquí compartiendo nuestros belleitos de salsa estilo de baile caleño para que ustedes practiquen con su familia, con sus niños, con sus hijos, sus esposas, bueno, con que ustedes quieran, ¿listo? Los invitamos también a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, si el contenido les gusta lo pueden difundir, lo pueden pues acompañar en ese proceso, ¿no? De que más gente nos conozca, de que más gente aprenda a bailar, de que más gente sea feliz y pues obviamente el baile lo usamos como una herramienta para el tema de lo que tiene que ver con la gente y que está de moda, ¿no? Que es el tema de la depresión, que es el tema de la ansiedad y bueno, el baile o la salsa pues ayuda mucho en ese tema, a sacar a la gente de ese estado que puede llegar a caer uno, ¿no? Aunque uno no lo crea, aunque uno diga, ah, que yo soy fuerte, no Eso es algo que nos toca a todo mundo y de alguna manera tenemos que corresponder o hacerle frente a esa temática Y nada, recuerden, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y activémonos, active el canal de YouTube, ¿listo? Les dejo el bello para que lo miren y lo hagan, ¡chao! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano!